En este video de Helio te voy a mostrar algunas arañas gigantes que se han encontrado en casas. 1. En 2014 el youtuber Kiwi halló una araña cangrejo gigante en su cocina. Es tan impactante el tamaño de este insecto que Kiwi saltó del miedo intentando sacarla de su casa. 2. El canal Whitey Exotics muestra en un video cómo en una casa hallaron esta tarántula metálica en la pared. Que por si te lo preguntabas tiene un veneno que podría causarte fuertes dolores en todo el cuerpo. 3. Tim Fogner encontró dos arañas de embudo australianas en los cables de luz detrás de la pantalla de la sala. Esta especie no es letal pero su veneno sí hará que te duela el cuerpo de manera instantánea. 4. ¿Has pensado ir a Trinidad y Tobago? Tal vez este video te haga pensarlo dos veces. Porque en ese país del Caribe se captó esta arañota caminando lentamente por una pared. Ahora cuéntame si le tienes miedo a las arañas.